¡GIGANTES DE DE LA CUSTA! Al muchacho que le cantó cansado no lo verán Pues siempre anda al pendiente en lo que pueda ayudar El chiqui es pa' los amigos, muchos lo conocerán De ese morro la ha perreado y se la sabe rifar Un saludo a mi carnal, mi amigo de batalla Un abrazo para el UCI, ese que nunca se raja La vida hay que disfrutar y un buen toque pa' fumar A toda la punta grifa, saben que no he de olvidar Y el saludo a mi copa, el chavalón Que andas pendiente con toda la flota Y que siga tronando esa de la CUS, LLEJO No son muchos, no son pocos, pero si son de verdad Los amigos que él tiene le demuestran su lealtad Al lado de su padrino, en carreras lo verán Radicando en San José, esta es su tierra natal Bien sencillo es el muchacho, como lo dice el corrido No le gustan los problemas, de esos sí somos testigos No le gustan las envidias y meterse con la gente Con cariño, carnal chiquis Y que siguen el ambiente Gigantes de 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 La Costa No le gustan las envidias y meterse con la gente